Muy buenos días, estamos a martes y nuestra lectura hoy se encuentra en el Salmo 104, versículos 5 al 9. Tenemos otras lecturas paralelas hoy, Génesis capítulo 1. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos en el capítulo 1 que no hicimos el domingo ni ayer. Leemos así en el versículo 6. Versículo 9. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un único lugar para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares y vio Dios que era bueno. Ahora vamos al capítulo 7 de Génesis, al versículo 10. Dice, con todos los seres, perdón, capítulo 7, versículo 10. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y alzaron el arca que se elevó sobre la tierra. Las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. Después de haber cubierto los montes, las aguas subieron todavía siete metros más. Génesis, capítulo 8, versículos 20 al 22. Luego edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Al percibir el Señor olor grato, dijo en su corazón, No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina mal desde su juventud. Ni volveré a destruir a todo ser vivo como acabo de hacerlo. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 9, capítulo 8 al 17. También dijo Dios a Noé y a sus hijos, Para destruir la tierra. Asimismo dijo Dios, Esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser vivo que está con vosotros. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con vosotros y con todo ser vivo de cualquier especie. Y no volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, lo veré. Y me acordaré del arco perpetuo entre Dios y todo ser vivo, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido con todos los seres vivos que habitan sobre la tierra. Y finalmente una lectura más en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 26 y 27. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando hablamos del universo, normalmente nos maravillan las cifras que indican la innumerable cantidad de estrellas y planetas. Sin embargo, tan sorprendente como esos números, o incluso más para algunos como yo, son las dimensiones de las distancias que hay en el cosmos. Como muchos astrónomos afirman, cuando contemplas el universo, te sorprende la enorme cantidad de vacío que hay entre unos cuerpos celestes y otros. Porque efectivamente, la tierra está cubierta de abismo, de vacío. El cuerpo celeste, más cercano que tenemos, la luna, está realmente lejos cuando se contemplan las imágenes que nos hacen llegar algunos aparatos que son enviados al espacio. Y lo cierto es que alrededor de la tierra y su satélite se observa un enorme abismo. Tras hablar de la creación de la tierra, el salmista va a mencionar algunos eventos que pueden encajarse en dos momentos distintos. La descripción que la Biblia da de la tierra en una primera etapa es que había una separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. También se nos dice que sobre la tierra no llovía, sino que salía vapor de la superficie, lo cual era similar a un sistema de invernadero autosustentable. Pero después leemos en el relato del diluvio que sucedieron dos cosas distintas. Por un lado, se vertieron todas esas aguas de arriba sobre la tierra, pero por otro, la corteza terrestre se resquebrajó violentamente y surgieron todas las aguas subterráneas. A partir de entonces, muchas cosas cambiarían en la tierra. Habría lluvias y ya no tendríamos las aguas de arriba tal como habían estado hasta entonces. El abismo había sido puesto alrededor de la tierra como un vestido. Las aguas cubrieron los montes hasta 15 codos por encima y el cataclismo de la corteza terrestre que hemos mencionado hizo que subieran montes y descendieran valles hasta ser como los conocemos hoy. Ahora el salmista termina haciendo referencia al pacto que Dios estableció con todo ser vivo, no sólo con los humanos, de que jamás volvería a haber otro diluvio universal que anegase toda la tierra. Una traducción que podemos señalar particular muestra el control soberano de Dios sobre las aguas. Esas aguas se mantienen dentro de los límites, dice el verso 9, para que no volvieran a cubrir la tierra. Pueden enfurecerse, golpear contra la orilla, pero no pueden cruzarla para inundar de nuevo toda la tierra. En estos versículos vemos a Dios haciendo qué cosa? Gobernando su creación. Las aguas no son una amenaza para su soberanía. El Señor pone orden al caos. Él controla lo que la gente teme, incluida las aguas. Estableció un lugar para ella. Él fija sus límites y las gobierna. En el Nuevo Testamento vemos esa autoridad manifestada por Jesús. A la luz de su poder soberano, debemos confiar en Él de todo corazón, en tiempos de caos y descontrol personal. Los seres humanos hemos realizado grandes conquistas a lo largo de la historia. Enormes logros científicos, descubrimientos, viajes al espacio y un largo etcétera. Sin embargo, basta un pequeño virus como el COVID para poner todo nuestro mundo de cabeza para abajo. O qué decir de los terremotos, tsunamis y otros fenómenos naturales que tan pequeñitos nos hacen sentir. Sin embargo, a la voz de Dios, las aguas volvieron a su lugar. Y esto nos trae a la memoria lo que hemos meditado y leído en el Evangelio de Mateo. Al Señor Jesús reprendiendo a los vientos y al mar, los cuales obedecieron a su voz. Así que aunque no logramos comprender la magnitud del universo, podemos adorar al que lo creó y que nos adoptó como sus hijos. El que controla la creación entera. Jesús diría que ni un gorrioncillo cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Aquel que dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Es el Dios que me ama, que te ama, que piensa en ti, que piensa en mí. Que está llevando a cabo un plan extraordinario del cual tú y yo formamos parte. Si nos hemos cobijado bajo la sombra de sus alas, aceptando a Cristo, poniendo en Él nuestra confianza, reconociendo su soberanía y como diría Pablo más tarde, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas por todos los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, glorificamos tu nombre en esta mañana, reconocemos tu poder y tu soberanía y te decimos una vez más, queremos vivir siempre bajo tu cuidado y bajo tu control. En tu nombre. Amén. Que Dios os bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles. Amén.